¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Hoy estamos en mi nueva cocina. Decidí usar este fondo bien setentero, como les decía en el video pasado. Creo que se ve cool, se ve cool. Oigan, hoy les tengo un video de receta de pastel de chocolate tipo Bruce Bolaños. Ese pastel tan suculento. Uno, porque ni Oscar ni yo celebramos nuestros cumpleaños de manera adecuada. Yo entré a la mudanza, Oscar me estuvo ayudando, el trabajo, esto que el otro. Oscar cumple el primero de febrero, yo cumplo el dos de febrero. También para celebrar que me mudé y estamos en un espacio nuevo y diferente, gordito y yo. Necesito que vean esto, por favor. Esto quedó muy intensamente delicioso. Dios mío, sí tienen que hacerlo. Estoy muy emocionada porque vean la receta. Sin más, vamos a comenzar. Vale, primero voy a preparar mis moldes. Aquí tengo dos moldes para hornear de 24 centímetros de diámetro. Y voy a usar un poco de papel pergamino antihagrente o papel para hornear. Vamos a tomar la forma de los moldes con un lápiz, lo cortamos con unas tijeras. Decidí hacer el primero y usar los retazos para no desperdiciar tanto papel. Ahorita verán cómo. Voy a untar mis moldes con un poco de aceite de coco con esta brochita, pero si no tienes puedes hacerlo con tus manos. Asegúrate de que todo el molde esté bien untado de aceite. Vamos a poner el papel pergamino por encima, que quede bien asegurado. Y ya que nuestros moldes están listos, vamos a ponerlos aparte. Para esta parte de la receta usé una referencia de mis pastelitos cuando ella hace su pastel de Bruce. Ella utiliza harina para hot cakes, justamente de esta marca Gamesa, que es accidentalmente vegana. Y ella lo usa para hacer un pastel todavía más esponjoso. Y por eso decidí usar esta harina de igual forma. Si vas a usar harina normal, te voy a dejar las especificaciones de lo que yo considero que podría funcionar para esta receta. Así que a mi bowl voy a agregar tres tazas de harina para hot cakes. Una pizca de sal. Una taza más un cuarto de coco en polvo. A mí me gusta usar esta marca. La consigo muy fácil en casi todos los supers acá en México. Cuatro cucharaditas de polvo para hornear. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Una taza de azúcar. De todas las recetas que estuve revisando, en general la cantidad de azúcar que usan para el tamaño de este pastel es el doble. Yo decidí usar la mitad y lo demás endulzarlo con stevia. Pero puedes ponerle hasta dos tazas de azúcar si quieres. Y vamos a integrar los ingredientes secos muy bien con un batidor. Ok, este tip de calentar los ingredientes líquidos. Y un par de estos ingredientes lo tomé de Korean Vegan porque siento que es una idea muy buena. En esta ollita tengo dos tazas de agua a fuego medio bajo. Y que se me olvida picarle el botón de grabar cuando agrego los ingredientes, ¿verdad? Perdonen ustedes, puse dos cucharaditas de café instantáneo más medio plátano hecho puré. El plátano siento que va a ayudar muchísimo a darle densidad y que mantenga humedad el pan. Voy a agregar dos tercios de taza de aceite vegetal. Yo estoy usando de canola. Y un buen chorrito de stevia para potenciar el dulzor que nos está dando el azúcar. Vamos a incorporar muy bien. Voy a calentar unos dos, tres minutitos a fuego medio bajo. No quiero que dé el hervor. Simplemente quiero que todo se integre muy bien, que el café se disuelva. Y cuando ya está listo, vamos a agregarlo a los ingredientes secos. Vamos a incorporar muy bien, que no quede ningún grumito, ni cachitos de harina seco, nada. Que quede suavecita esta mezcla, así como se ve aquí en la pantalla. Voy a ir poniendo la mezcla en los moldes. Y para que quede parejito, sin tener que usar ninguna báscula ni nada, voy a ir poniendo una taza en un molde y luego una taza en el otro molde. Y así me la voy llevando hasta que ya se acabe la mezcla y todo quede más o menos con la misma cantidad de masa. Les voy a dar unos golpecitos en la mesa para sacar todas las burbujas de aire. Vamos a sacudirlo un poquillo para que quede bien parejito. Y así como están, voy a meter los dos moldes al horno a 200 grados centígrados. Yo los horneé por 35 minutos, pero te recomiendo que vayas checando cada 15 minutos cómo van. Están listos cuando los pinchas con un cuchillo y este sale seco. Ok, yo puse una rejita para dejarlos reposar y que se enfríen un poquillo antes de desmoldarlos. Esto huele a galleta Oreo. Muy intensamente cañón. ¿Qué video estamos haciendo en este momento? Bueno, puedes comer. No, chocolate no. Y ya que están bien templaditos, los voy a quitar de los moldes. Voy a guardar los papelitos porque me van a servir, ahorita les digo para qué. Pero bueno, vamos a dejar que esto repose aquí y terminen de enfriarse muy bien. Cuando vi los dos panes pensé que no me iba a dar la suficiente altura para hacer un pastel ostentoso como el de Bruce Bolaños. Así que decidí hornear un pan más. Voy a hacer el mismo procedimiento con los mismos ingredientes, solo que todas las cantidades las partí a la mitad. Todas las especificaciones se las voy a dejar bien explicadas en la receta escrita, así que no se preocupen. Y como ya era de noche, ya no hay luz bonita, decidí guardar estos panes en el refri. Los puse uno encima de otro, separados con el papel antiadherente que usamos para hornear. Los cubrí con un topper para que no se resecaran demasiado y súper bien. Hoy nos vamos a enfocar en el relleno y el frosting. Aquí tengo mucho chocolate y un poco de leche de coco enlatada. Esta leche de coco es mi favorita, es full fat. No está rebajada como las leches de coco de Tetra Pak, que tienen mucha más agua y no tienen mucha grasa ni pulpa al coco. Y voy a usar en esta ocasión chocolate Lindt, 70% cacao porque es accidentalmente vegano. No contiene ningún producto de origen animal. Ok. Para este pastel de tres pisos voy a usar 450 gramos de chocolate que voy a cortar en trozos pequeñitos. Si vas a hacer un pastel de solo dos pisos con 300 gramos te queda súper bien. Voy a poner el chocolate picado en el bowl. Y en una ollita vamos a calentar lata y media de leche de coco. Lo que te sobre de la otra lata no lo tires, lo puedes poner al licuado o hacer un mini curry. Vamos a calentarla muy bien a fuego medio bajo. Y justo cuando soltó el hervor vamos a apagar el fuego y vamos a verter esta leche en el chocolate. Vamos a mezclarlo súper bien. Vamos a dejar que el calor de la leche de coco derrita el chocolate. Que no quede ningún trocito grande. Que todo quede bien, bien derretido y aterciopelado como este chocolate que se ve y huele delicioso. Me encantaría que les pudiera transmitir los aromas de mi cocina en este momento. Ya que está bien derretido el chocolate voy a dejar que se enfríe un poquito fuera del refri. Y después de unos 15-20 minutos lo voy a meter al refrigerador vigilándolo y removiéndolo por intervalos de 15 minutos. Ok, entonces pónganse su timer. Cada 15 minutos saquen el chocolate. Le dan una buena removida para que empiece a solidificarse. Pero al mismo tiempo le metamos un poquito de aire. Y el objetivo es tener una consistencia como esta. Queda como una especie de nube chocolatosa, deliciosa. Oh sí, perfección total en mi opinión. Ok, vamos a la decoración. Justamente para este video me compré un platito giratorio bien económico de 130 pesos. Que se me hizo muy práctico. Y vamos a poner una buena cantidad de frosting o relleno. Yo siento que le puse muy poquito. Porque al final de todo me sobró como media taza de frosting. Así que por sean bastante generosos en sus pasteles con los rellenos. Porque lo merecen. Este pan en particular, como lo estuve manipulando muchísimo. Ya se me estaba rompiendo. Pero no importa. Aquí con cuidado lo vamos a acomodar. Quedó súper bien. Ponemos más relleno por encima. El tercer pan. Y empezamos a decorar. Yo estoy usando una espátula igual que me compré para este video. Bastante económica. Me costó como 80 pesos. Pero si no tienes uno de estos cosos, no importa. Con un cuchillo sin filo lo puedes hacer. Con una cuchara nada más hay que tener cuidado. Yo no soy experta en esto, pero hice lo que pude. Aparte que con el pastel de Matilda tienes toda la libertad de hacerlo como desastroso un tanto. Como muy casero. Porque al menos así nos lo indica la cocinera de la escuela de Matilda. Quedó un poquillo chuequillo. Pero esto se ve inmenso. Se ve colosal. Se ve delicioso. Es hora de partir una rebanada enorme. Porque no puedo esperar para probar esta deliciosidad. Oh, sí. Dios mío. Amé la textura del pan. Axel, mi asistente, lo probó. Y decía que para él el pan se le hizo como una mezcla perfecta entre brownie y pastel tres leches. Ahí lo tienen. Tienen que probarlo y ver por ustedes mismos. Sí, sí es cierto. Lo que sí, y no les voy a mentir, es que esto estaba muy bueno. El frosting, Dios mío. Me siento súper pro. Vean esta rebanadísima. Ufa. Ufa, ufa. Dios mío. Dios mío. El frosting lo es todo. Todo está muy bueno. Está muy atascable. Justo como el pastel de Bruce tendría que ser. Y nada. Me encantó. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video en esta nueva cocina. Todavía no sé qué tipo de cambios le quiero hacer. Pero bueno, todo el chisme de la mudanza y de los enchulamientos van a estar en mi otro canal de Diana Karenina. Todo está allá. Les dejo la receta escrita en mi blog. Les dejo el enlace acá abajito en la cajita de descripción. Suscríbanse, denle like. Acuérdense que ando en Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook y todas esas cosas. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Espero en verdad que hagan este pastel. Está muy bueno. Los quiero mucho. Les mando besos amorosos. Abrazos pachones. Me entró la energía intensa. Ustedes y yo nos vemos muy prontito en un nuevo video. Los quiero. Y adiós. Chau.